Bueno, acá es una canción, cantársela se llama Que Suerte La Mía y me acompaña el mariachi de Padre Infante Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué triste agonía tener que olvidarte Criéndote así Qué suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Qué triste agonía Después de caído Volver a caer Qué suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder A partir de una pena Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Andió la Virgen, andió la Alta Saliste igual que la otra Te amaste muchas cosas Y al verme herido también te vas Qué triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Qué triste agonía Después de caído Volver a sufrir Qué suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder